Les digo que la Tierra está experimentando una generación que sabe quiénes son y saben quién es su Dios. Y nuestro Dios es Jesús. Él es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla y fuera de Él no hay otro. Sin Él no hay victoria. Pero con Él todo es posible que alguien en este lugar alabe el nombre del Señor. ¡Vamos! ¡Somos un ejército! ¡Vestidos para la batalla! Mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra. Pero ninguno tocará tu morada. Ninguna arma forjada como a ti prosperará. Porque la batalla no es tuya. La batalla es del Señor. ¡Levanten sus voces, guerreros! ¡Levanten sus voces! ¡Cuántos anhelan un avivamiento en nuestro pueblo! ¡Quantos anhelan un avivamiento en nuestro pueblo! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! La armadura que tenemos, poderosa es el Señor La armadura que tenemos, poderosa es el Señor ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Conquístalo! ¡Conquístalo! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Conquístalo! Ya vencimos al gigante, nos paramos sobre él ¡Nos paramos sobre él! 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 ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Somos hermanos para la batalla! ¡Conquístalo! ¡Conquístalo! Poderoso, poderoso, poderoso guerrero ¡Nos paramos sobre él! ¡Nos paramos sobre él! ¡Somos hermanos para la batalla! Correnos, correnos, correneros, que después se va a hacer Somos hermanos para la batalla Somos hermanos para la batalla No pícalos, no pícalos Somos hermanos para la batalla Somos hermanos para la batalla Somos hermanos para la batalla No pícalos, no pícalos Ya vencimos al gigante Nos paramos sobre Nos paramos sobre Nos paramos sobre Ya vencimos al gigante Nos paramos sobre Nos paramos sobre No pícalos, no pícalos Nos paramos sobre Nos paramos sobre Aleluya Nos paramos sobre Nos paramos sobre No pícalos, no pícalos Nos paramos sobre Nos paramos sobre Poderoso, 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 ¡Adiós! 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 pero con él todo es posible que alguien en este lugar alabe el nombre del Señor vamos somos un ejército y nuestro Dios es Jesús Él es el Señor fuerte y poderoso el Señor poderoso en batalla y fuera de él no hay otro sin él no hay victoria porque la batalla no es tuya la batalla es del Señor levanten sus voces guerreros levanten sus les digo que la tierra está experimentando una generación que saben quienes son y saben quien es su Dios investidos para la batalla mil caerán a tu lado y diez mil a tu diestra pero ninguno tocará como nada ninguna arma forjada